Para terminar, simplemente me gustaría reivindicar la cepa española. La cepa española, que ya lo hicimos con la gripe. Porque nosotros somos de patriotismo. Exacto, boxa, ¿qué estamos? Para el deporte nos gusta. Nos encanta. O sea, en plan, Fernando Alonso, que es un sosaína, nos da igual. O sea, con un poquito que tenga la cepa ya va a ser más alegre que Fernando Alonso, de verdad. La selección española, claro que sí. Entonces, yo creo que nosotros lo que necesitamos es que se están diciendo cosas. Se están diciendo que todavía no tenemos cepa porque está echando la siesta. Y eso no podemos permitirlo aquí, de verdad. Siendo siempre al tópico. Que todavía no tenemos la cepa española porque igual estamos subiendo un poco loca con el cambio climático. Que si Filomena, no sabe a qué medio adaptarse. Está ahí, Rebequita o Anorak, no sabe. Es verdad, que es que venimos de Filomena y ahora hace un calor en Madrid. Entonces, nosotros somos de cosas contagiosas. Nos gusta, por ejemplo, la gripe española, orgullosos. Spanish Flu. La Macarena. La Macarena. Súper contagioso. Vaya pandemia fue aquella. Claro, pues ahora que vengan. Gripe española, ¿quién era el de marketing ahí? La marca España. ¿Dónde está ahora? Pues hay que salir a las terracitas. La hostelería abierta. Eso es. Que tengamos cepa española. Que nos recuerden, que nos pongan en el mapa. Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con Valeria Ross. Claro que sí. Y el día que aparezca la cepa española, que se llame la cepa Ayuso.